Mi nombre es Marta Maya y me dedico a ser, soy editora freelancer y también hago un poco de glitch, un poco de destrucción. El glitch tiene como distintas perspectivas o distintas definiciones. Cuando nos topamos un glitch en algún aparato o en algún programa es negativo, ¿no? Una vez que ocurre el glitch, busca el procedimiento con el cual pasó. Y ahí es cuando entramos nosotros a descomponer, a hacer glitch en la imagen, ¿no? A descomponerla, a ver cuál fue el procedimiento para poder descomponer ese pixel y si hay más procedimientos para descomponerlo. Hay distintas formas de descomposición del pixel por medio de hexadecimales, por medio de programación, por medio de códex. Y ese es el glitch, ¿no? Es esta forma de corromper un sistema y poder crear algo nuevo. Los principales temas, los que he usado, es la destrucción del cuerpo humano, sobre todo el de la mujer. La mujer desde el punto de vista de la pornografía, desde el punto de vista de Miss Universo y todo este rollo. También uso mucho el glitch en ondas como sociopolíticas. Todo este boom que ha pasado, ¿no? De Trump, de Peña Nieto, todo este, toda esta loquera del 2016, ha quedado muy bien con el discurso del glitch, ¿no? Corromper un sistema o crear otra, una forma de, este, de definir toda esa loquera que está pasando ahorita. Uno como editor siempre busca nuevas formas de edición, ¿no? De crear, de efectos, de formas de montaje. Entonces, el glitch, dentro del glitch hay una onda que se llama Data Mosh, y ahí es cuando me empecé a adentrar, ¿no? Es una nueva forma de montaje, de corromper ver una imagen con otra, y, este, de que los píxeles se encimen. Entonces, es un montaje muy chido que te da para mucho, para un montón. Desde el 2013 he estado haciendo glitch, pero no lo publicaba. En el 2014 lo empecé a publicar. Investigando, encontré toda una comunidad de gente, de, hay grupos en Facebook que se llama Glitch Artists Collective. Lo empecé a publicar en ese grupo, lo empecé a publicar como, todo fue por, por la internet, porque ahora es como una herramienta bien poderosa que tenemos, ¿no? Para todos, como, como creadores visuales. Eh, lo empecé a publicar en internet, me contactaron, varios curadores, que les gustó mi trabajo, y así es como empecé, y es como gané confianza, ¿no? Dije como, bueno. Mi trabajo ya se fue a Polonia, con el Glitch Artists Collective, que éramos como unos, una exposición colectiva de 30 creadores de glitcheros, que ahorita, después de un año, ahorita está en un libro, se acaba de publicar un libro con mis trabajos y con 30 personas más, muy chido. Después se fue a Brasil, ha estado en Brasil, este, con un colectivo de latinoamericanos, y nos fuimos puros mexicanos a Canadá a exponer a Glitch, y ahorita está de nuevo en el Museo de Artes, en Croacia. Nunca en mi vida he estado en esos lugares, y aún así ahí estoy, y he estado en libros, entonces es algo que no me imaginaba, y por medio del internet, y todas estas herramientas que tenemos a la mano, todos los días, en nuestro bolsillo o en la casa, está bien chido eso. Tengo varios videos que he hecho con una, este, record label de Detroit, y este, ellos glitchean sus aparatos electrónicos, entonces sus sintetizadores quedan muy bien, sus videos de sintetizadores quedan muy bien con el glitcheo, entonces me los mandan, y es todo por internet, ¿no? Otra colaboración que tengo es con un chavo del DF que nunca en mi vida he conocido, pero él me hace la música, ¿no? Él hace glitch con música, él distorsiona los píxeles que yo le, él codifica los píxeles, por así decirlo, ¿no? Y saca audio del movimiento de píxeles. Ahorita estoy trabajando ya con, no tanto, es glitch, pero no es glitch, estoy trabajando con ferrofluido, y grabándolo, con una manera muy, muy cercana, y con pintura, y esos instrumentos, esas pinturas, o fluidos, crean mucho esta onda del 3D, entonces, quiero como mixear mucho los elementos reales que nos da como el planeta con glitcheo. Y, por eso, viene subando.